que ya está comprobada, es una publicación por Journal donde definitivamente ya fue real. Se aventó este problema y se contrató, esto viene desde Noruega, desde Noruega se empezó a ver un problema con respecto a este problema. Entonces, ¿qué se tomó la decisión? Venir a hacer un estudio a toda Latinoamérica a través de una universidad de Noruega, se alió con unas universidades aquí en México y dijo, vamos a hacer el estudio en Latinoamérica, a ver de dónde viene eso, porque descubrió en dos lugares donde posiblemente los retardantes, los retardantes es el tóxico principal. ¿Qué es el retardante? ¿Cuál es el nombre correcto? El nombre son los éteres de digenil o polibromado. Esos retardantes son los que traen ya los componentes electrónicos porque como se conectan a la corriente eléctrica, genera mucho calor y tienden a incendiarse, entonces para que no se incendien se le pone ese tóxico. ¿Sí me explico? Y ese es el que ahorita se está liberando y anda en el medio ambiente. Entonces Noruega empezó a descubrir esto. Y hay dos lugares donde muy probablemente decían, hay dos muy probables, ¿quién es? Latinoamérica y China. Y vinieron a Latinoamérica a hacer el estudio y descubrieron que práctica de México, México es el principal de las 11 economías emergentes, México es el generador que más tiene este problema. ¿Número uno por qué? Por la cuestión de que somos un país fronterizo con Estados Unidos.